¿Qué tal chicos? Me han venido a la manifestación que hay en el Ministerio de Justicia para Pablo Hasel, para que le saquen de la cárcel. Es que el pobrecito le metieron en la cárcel por cantar. Así que bueno, a ver si le hacen caso. Bueno, vendrán Vito y la gente de estado de alarma, así que a ver qué pasa. A ver si los perroflautas que hay aquí nos pegan. Bueno, no, eso no va a pasar. Está lleno de policía. Hay muchísima policía y bueno, a ver cómo está la cosa. Si hay mucha policía es porque me imagino que se creerán que va a haber jaleo. Como ya lo hubo hace unos meses, pues supongo que se repetirá. Bueno, ya os contaré. Bueno, ya son las seis. Esto está en silencio. Están todos los perroflautas aquí desplegando carteles. Hay una hilera de policía aquí bastante larga. Y supongo que se pondrán ahora a cantar alguna canción de rap de Pablo Hassel. Supongo que no serán las canciones por las que le han condenado. Esas no las cantarán, no vaya a ser que por gilipollas alguien acabe imputado por infurias a la corona, por enaltecimiento del terrorismo o por cualquier otra mierda de esas que hacía el payaso este. Y que luego lloriquea cuando le meten en la cárcel por gilipollas. Libertad de expresión sin pasar por la prisión. Eso es lo que chillan estos indocumentados. Fuera policía de los barrios de Madrid. Pero para ducharse para eso no han sacado tiempo. Libertad de libertad y aquí están pasando el rato. La voz del pueblo no es ilegal a menos que venga del lado contrario, claro. Fuera perroflauta. Vaya peña. Libertad de expresión. Los políticos chillan ahora. Se ha un pavo que lo condenan por enaltecimiento del terrorismo, por injurias a la corona, por injurias a la policía o no sé de qué forma lo llamaban. Por agredir a un testigo en un juicio. Y no sé cuántas cosas más resulta que es no ser político. Bueno, pues eso. ¡Hombre! ¡Hombre! aquí hacia el ministerio de justicia que está vacío y aquí un sábado por la tarde el ministerio no hay ni dios no sé por qué no vienen entre semana ya que lo más seguro es que de toda esta peña trabajen 45 por la mañana para que se les escuchara el ministerio trabajando lunes o martes pero hoy aquí están estos son los los perroflautas que que nos van a pagar las pensiones entre estos sí y los que vienen de marruecos nos van a pagar las pensiones y ¡Soy los terroristas! ¡Nosotras, fascistas, sois terroristas! ¡Vosotros, fascistas, sois terroristas! Estaban señalando a alguien. ¡Ese edificio lo vamos a quemar! ¡Ese edificio lo vamos a quemar! ¡Ese edificio lo vamos a quemar! ¡Ahora sí! Muy buenas tardes, espectadores de estado de alarma. Estamos en el Ministerio. A ver qué pasa. Si va a pasar algo, va a ser ahora. Si la cosa se pone caliente, va a ser de aquí a dos minutos. ¡Ese edificio lo vamos a quemar! ¡Ese edificio lo vamos a quemar! Estamos escuchando cánticos tan agradables como ese edificio lo vamos a quemar. Aferiéndose al Ministerio de la Justicia. Vamos a hablar con este ilustre manifestante. ¡Cómete la manifestantes! 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 No diganαι! ¡No digan! No me vayas en entrevistas. Yo creo que no veo delantero. Pero esto no es Telecinco... No verás, vete de aquí también. Vete de aquí, por si la va es la castiga... ¿Qué haces? ...¡Vete de aquí, yo le voy a gastar como... ¿Pero por qué me emp amenazas? Vente, te va a pasar algo, Filipo. ¿Pero por qué me va a pasar algo? Porque no me pregüen. ¿Qué ha pasado? Lo sé, hemos empezado a grabar. ¿Qué pasa? Mieras un poco ahí, darle vista. Vamos a ver. Vamos a dar. 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 Os ponéis ahí donde estabais en la esquina, dar un poco a distancia y vamos a evitar provocaciones. No, no, si no hay ninguna provocación. Ya está. Aquí está diciendo que van a quemar el edificio. Sí, sí, pero damos distancia. Supongo que los que provocan son ellos. Vamos un poco a distancia. Muy bien. Bueno, pero graba. Graba esto. No me saques la cara, eh. Ha sacado la cara. ¡Gol no, 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 no! de aquí que no pintan nada vamos a echar lo que venga empieza tú y yo solos el indocumentado que va a quemar el edificio y ahí lo tenemos se acaba de despertar este se acaba de despertar del ciego este más este es el este es el alumno aventajado de su colegio en los 70 y aquí está diciendo que va a quemar el edificio espera que se ha traído la cervecita la cervecita vamos ahí claro que sí se ha traído la cervecita para para pasar el rato qué bueno vamos ahí un poquito de birra claro qué campeón este es el líder de la manifestación qué monstruo qué monstruo y un periodista puede grabar pero esto es una zona de seguridad no se lo vuelvo a decir y así me la habilitan grave ni siquiera en la 4 va de ospección esto es una zona de seguridad Fueron fascistas, bienvenidos comunistas. Y bienvenidos comunistas, fuera fascistas, bienvenidos comunistas. Bueno, han dicho que este edificio va a arder, esperemos que lo quemen un día que no haya nadie. A ver el de la cerveza, el borrachín de la cerveza, ya se la ha bebido. ¡No es ilegal! ¡No es ilegal! ¡No es ilegal manifestación! ¡Dentro es ilegal manifestación! ¡La cárcel es oh dentro de este minio! ¡La cárcel es oh dentro de este minio! Ahí está con la cervecita en la mano, vamos, vamos ese traguito de cerveza, vamos ahí. Qué bueno, fiesta. Qué monstruo. Los pobres nunca entran, los pobres nunca salen. Se lo digan a Mario Conde. Eso, que se lo pregunten a Mario Conde. Este es un espabilado, este es un monstruo. Yo creo que el campeón este se ha tomado, esa que está en el suelo, y esta que tiene en la mano, que todavía no se la ha terminado. A ver. No. Anda. Este está fumadísimo, este tío, ¿eh? Bueno, no, fumadísimo no, está de... Que se ha tomado 18 cervezas. Mírale el campeón. Qué monstruo. Este está a punto de caerse al suelo del ciego que lleva. A puntito. Que va a ser el único incidente que hay aquí. Va a ser que va a tener que venir una ubi a llevarse al etílico este. Al de la cerveza. El campeón. Qué monstruo. Esto es lo más agradable que vais a ver aquí, como os contaba antes. El perro divirtiéndose con la botella. ¡Eh! ¿Por qué me estás grabando? ¿Por qué me estás grabando, amor? ¡Hombre! ¿Por qué me estás grabando? El espabilado. Tómate otro poquito de cerveza, anda. Pégale otro traguito a la lata de cerveza, monstruo. ¡Oh, de qué agresividad! ¡Qué agresividad! Menos mal que está la policía para protegernos. Dios mío. A ver si se va a caer de espaldas del ciego que lleva. Y nos van a echar la culpa a nosotros. libertad de expresión no pero sólo para ellos para ti no libertad de expresión es lo que se canta que te vas a caer te vas a caer del ciego que llevas te vas a caer del ciego que llevas la expresión no la libertad de expresión no es para ti la libertad de expresión es para ellos sólo porque ellos son demócratas pero no hay libertad de expresión aquí o que no sólo la libertad de expresión es sólo para vosotros no te oigo no 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 te oigo yo me aparto a ver si nos van a acabar pegando se pierda se prenda una pesa pedazas se pierda se prenda una pesa pedazas joder puta madre mía que miedo estoy pasando no sé por qué me voy a ir tan calvo lo mío yo tengo pelo lo digo así porque quiero por una cuestión de moda pero vamos a darnos la vuelta para que vean bien el escudo que va siempre con el escudo al final el escudo es una herramienta de protección efectivamente porque si nos tiran tú imagínate ese edificio como era el edificio el edificio hombre hombre los antifascista estos son los que iban dos años diciendo que van a venir al bar a hacer algo no se sabe que aquí están los antifascistas los valientes aquí están los antifascistas aquí están los antifascistas oh madre mía son los espartanos los 300 aquí los tenéis mira esta lista es vaya pandilla madre que panda de mierda por amenazar un testigo en un juicio pero por qué os escondéis las caras chicos por por qué os tapáis la cara por qué os tapáis la cara la cara que por qué os tapáis la cara pregunto por qué estáis en búsqueda de captura o qué por qué os tapáis la cara estoy libre estoy en la calle por qué por qué por qué por si si no estáis haciendo nada ilegal por qué os tapáis la cara chicos apoya a los delincuentes que le he dicho estáis apoyando a un delincuente que le he dicho que no paso de la línea no se lo vuelvo a decir es que la siguiente vez vais denunciando es que no se lo vuelvo a decir yo voy denunciado y que estéis lo que hay que decir bueno voy denunciado mira que no voy a entrar en ese debate y no se lo voy a volver a decir lo que sí que le voy a decir es que la siguiente vez va a denunciar ya se lo voy a decir se lo voy a decir es que no se lo vuelvo a decir de esta línea no me pase aquí de esta raya por motivos de seguridad no es por otro motivo yo tengo